Unidad 2. Hace muchísimos años. La Biblia cuenta que hace muchísimos años Dios se dio a conocer a un pastor de ovejas llamado Abraham. Un día Abraham entendió que Dios le mandaba ir a vivir a otro lugar. Dios prometió ser muy amigo suyo y le aseguró que sería el padre de un gran pueblo. Abraham hizo caso a Dios y se fue a vivir a la tierra de Canaán. Y así, con Abraham y su familia, comenzó a formarse el pueblo de Dios. Años después, el pueblo de Dios emigró a Egipto. Aquí fue maltratado y condenado a vivir como esclavo. Pero Dios acudió en su ayuda. Moisés, un amigo de Dios, estaba en el campo con las ovejas cuando de pronto, vio una zarza que ardía y no se consumía. Se acercó y oyó la voz de Dios, que le ordenaba ir a Egipto para lograr la libertad de su pueblo. Moisés confiaba en Dios e hizo lo que le pedía. Moisés, con la ayuda de Dios, sacó al pueblo de Egipto y lo condujo de regreso a la tierra de Canaán. El pueblo, al verse libre, dio gracias a Dios. En el camino, Dios hizo con Moisés y el pueblo este pacto de amistad. Vosotros seréis mi pueblo y yo seré vuestro Dios. El pueblo aceptó y se comprometió a cumplir los diez mandamientos. Pasaron los años y el pueblo de Dios estaba siempre en guerra para defender su país. Y Dios ayudó nuevamente a su pueblo. David, que era un gran muchacho, fue un día al campo de batalla. Allí estaba un tal Goliat, grande como un gigante, con quien nadie se atrevía a pelear. David dio unos pasos adelante y, confiando en Dios, sin más armas que una onda, derribó a Goliat de una pedrada. Y así logró la victoria. Pocos años después, David fue proclamado rey. Dios le aseguró su amistad y le anunció que sería uno de su familia el que traería la paz y el amor al mundo entero. ¡Gracias!